Lo que se hace en la parte médica es riesgo cardiovascular, controles de presión, pulso y saturación de oxígeno. Se hace un test de visión. Si no está dentro de los parámetros que uno considera normales, uno lo que tiene que hacer es retener ese cambio, si se le da una licencia médica y vuelve a hacer el mismo examen. Se hace por un lado una evaluación muy cortita que mide su capacidad de atención para ver si están descansados, si están en condiciones de salir a la ruta, de salir a manejar. Y por otro lado una breve entrevista que también la idea es medir el cansancio, el ritmo de vida y trabajar también el tema de prevención y promoción. Hablamos sobre el tema de la dieta, cómo cuidarse. Si están muy mal descansados, se les recomienda días de reposo. Se les dice que ese día no están en condiciones de salir a la ruta. Y se los recita en unos días acá y se vuelven a hacer una evaluación. Y cuando se lo vuelva a recitar, les va mucho mejor. Si ellos quieren venir por algún motivo, ver al médico, se sienten mal, pueden venir y consultarnos cuando quieran. Está bueno que controlen, más que nada para que la gente sepa quién nos está llevando. Más tranquilidad para ustedes y más seguridad para nosotros.